También en la naturaleza hay variedades de plantas que pueden servir para mucho. Esta es una planta que después le daremos el nombre. Si tomas mucha agua o comes y tienes algún problema de digestión, cosas así. Es amargo como la hiela, pero te va a matar parásitos que pueden percibicar en cualquier momento. E incluso varias de ellas o muchas de ellas que solucionan el problema de la picadura de culebra. Para muchos la mata es sulfatillo. Solo si tienes conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!